Hay que venir un cambio y no ha pasado nada Y los productos para arriba es que tal Y los productos para arriba es que tal El arroz Madrile con la pichuela Madrile con el antiguo Madrile con la franquita Madrile con el que el pátano Madrile con el salami Madrile con la tete Madrile con el aceite Madrile con el aceite Si seguimos en el chiste No vamos a gustar Si seguimos en el chiste No vamos a gustar Mucho estado de bendición Y los cuartos ¿Dónde están? Muchos préstamos en todo lo que he hecho ¿Dónde están? Madrile con el que el pato Madrile con el que el padeje Madrile con el que la veje Madrile con el que el apacude Madrile con el que el llame Madrile con la batata Madrile con el que el chico Madrile con el que el pescado Y con la fuerza del pueblo ¡Venceremos! ¡Hala los tontos! Madrile con el que el padeje 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 Marí va a ser la lingerra, marí va a ser el parado, marí va a ser el piso, marí va a ser la corazón, marí va a ser la cantidad, marí va a ser la marnita, marí va a ser la miño, marí va a ser el pollo, marí va a ser mano, las malas de sangre, se bienciven ahí, todo lobo, lo hinchito, se pasan por aquí, la medicina, la medicina, la medicina, la medicina, la medicina, la medicina, el crema de ti, se velojimigando, se hace todo el abrigo, la ciência, la tierra, la tierra, se volve de ahí, y 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 ¡Oh, no, no! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.